A punto de cumplir 88 años de edad y convencido de permanecer siempre al margen de cualquier corriente plástica, Gilberto Aceves Navarro define su trayectoria artística como un camino sin bordes ni límites. Yo empecé a dibujar cuando era muy niño. Es un camino que no tiene bordes y no tiene bardas ni límites. Se expande si quiero ver a lo lejos y si no se hace muy de cuevita, como que aquí de adentrito veo las cosas de otra manera. Es ver las cosas de otra manera lo que me ha empujado mucho. Hoy el artista está contento de que su obra impacte a diversas generaciones. De pronto descubrí que tenía la vocación de dar clases, de ser maestrito. No ser maestro, eso es otra cosa. Ser profesor. Tenía la vocación. Y pues me di a la cuestión de pensar sobre qué él les iba a enseñar. Y di con todo un método que sigue siendo usado en la actualidad por miles de gentes. Necesitaba hacer que los muchachos que llegaban a estudiar conmigo no se quedaran haciendo cosas paradigmáticas. O sea, con el modelo enfrente. El modelo no de la figura humana, sino el modelo del pintor fulano, el pintor perengano. Lo que está pasando en el arte en México no se explica sin mi actuación. Cuando yo llegué a San Carlos me encontré una bola a dar clases. Me encontré una bola de maestros viejos que estaban anquilosados a más no poder. Y los muchachos se dieron cuenta de inmediato y todos se fueron a mi clase. Para dónde voy, le digo que siempre es un misterio. Pero que sí es vivo. ¿Sí? ¿Para dónde voy? Quiero que esto siga vivo y sea más impresionante todavía. Como ya casi no veo, pinto más grande. No es pretensión, simplemente es necesidad. El maestro Chiquírez no daba nada. Era uno una brocha en sus manos. Y se lo agradezco porque lo que pude ver en él fue lo que tomé. No que él me lo haya dado. Él no daba nada en ese sentido. Tenía la inteligencia clarísima. No era egoísta. Es otra cosa. Era un hombre con una clara inteligencia. Y sabía que no necesitaba dar clases. Su personalidad era tan grande que lo impregnaba a uno. El pintor continúa creando obra con entusiasmo y vitalidad. Actualmente, presenta su más reciente exposición con el título Hoy, en el Museo de la Ciudad de México. Con siete décadas de arduo trabajo, está listo para presentar exposiciones en Europa y Estados Unidos de manera individual. Con información de Marta Salinas e imágenes de Diego Infante, Notimex. 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 Notimex.